¡Viva el narón! ¡Este asquí me deshí! ¡Esta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿Yo no me acuerdo? ¿Ey Boguá? ¿Qué? ¿Boguá no va? ¿Cómo te vas a llorar? ¡No me has llorar! ¡Porte una de las manos! ¡Hai hijo! ¿Porte? ¿Parte? ¿Porte? ¡Porte! ¡Eso mi hijo! ¡Oh, es mi hijo! hay hay no 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 y no i No, 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 no o no No, 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 no vamos a probar No No ¿Qué haces? No Adiós he salido no ah 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 a leo del la los el 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hopi, ¿Wantyap?! ¡¿Wantyap?! ¡Wantyap! 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 ¡¿Y qué hora ya ha hecho ni? ¡¿Qué ha hecho ni? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se va a vino si te puses este puse se puso si es un ? ahi tu puso si te puso si te puso si te puso si ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Y! ¡¿Thank Cuyo? ¡No! ¿Como en la casa? ¿Para la casa? ¡No! 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 No me gusta No me gusta ¿Vale? No me gusta No, no me gusta No, no me gusta ¿Para qué? No, no me gusta ¿Que me gusta? ¿Que me gusta? ¿Qué es la situación? ¿Cómo te ha dicho esto? No, no, no. ¡Esta no es mi problema! ¡Esta no es mi problema! ¡Esta no es la problema! ¡Esta no es la pena! ¡Esta no es la pena! ¡Ah! ¡Esta no es la pena! ¡Pues, pú! ¡Pues, pú! ¡Pues, pú! ¡Acto no es la pena! ¿Qué? ¡¿Vale, pú? ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿En qué? me la hei y si y y su no y de ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, no, no, no! ¿Puedes probar un tarjetón? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayí sundcion, ah하다! ¡Pa understood, no, no, no! ¡Ahí no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah, vieja! ¡Mateme, malte, malte! ¿Tú? ¿Tú? Tome de que... ¡No! ¡Ya, Lesslie! ¡No ponlo en mi casa! ¡No ponlo en mi casa! ¡No ponlo en mi casa! ¡Suscríbete al canal!